En alianza entre la empresa Emas Baiveoli y la Alcaldía de Pasto a través de la gestora social del municipio, Marcel Hernández, y el secretario de gestión ambiental, Mario Viteri, se realizó la entrega de ayudas alimentarias a familias vulnerables de la ciudad, donde se priorizaron familias de recuperadores de oficio que obtienen sus ingresos de la labor del reciclaje. Por esto hemos priorizado a esta población y muy importante que el día de hoy estamos realizando la entrega al municipio de Pasto de 300 ayudas alimentarias para poblaciones vulnerables. Hemos solicitado que estas sean priorizadas para la población de recicladores, muy importante para el municipio de Pasto, contener a esta población en sus viviendas, en sus casas, que por ahora, por el momento, no salgan a realizar su actividad económica, porque realmente podemos generar un riesgo bastante delicado para ellos y sus familias, contemplando también que dentro del diagnóstico identificamos que muchas de las personas que se dedican a la actividad de reciclaje son mayores de 60 años, pues lo que implica un mayor riesgo. Esta población, al igual que otras, se han visto afectadas, ya que derivan su sustento del recorrido diario en los diferentes sectores de la ciudad. Son casi cerca de 600 familias que realmente viven de esta actividad económica que es el reciclaje y que hoy en día realizar esta actividad económica es supremamente riesgoso. Esto teniendo en cuenta que todavía no tenemos nosotros los usuarios y los ciudadanos de la ciudad de Pasto una buena separación en la fuente, unos buenos hábitos de separación en la fuente que permitan que la actividad de reciclaje se haga de una manera más limpia. En estos momentos el reciclador tiene que abrir la bolsa, exponerse a encontrar diferentes tipos de residuos para hacer la separación, lo cual en este momento es una exposición demasiado alta, teniendo en cuenta la contingencia del COVID-19 por la que estamos pasando todos los ciudadanos. Se hace un llamado a la ciudadanía para una adecuada separación de los residuos que se generan en el hogar, lo que facilita la correcta disposición por parte de la empresa. ¡Gracias! ¡Gracias!